¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y si bajamos la temperatura? ¡Paro del loco! ¡Allí arriba! ¡A él! ¿También me vas a atrapar? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Está ahí arriba! ¡Mejor apagaré los incendios! Debo fabricar un mejor filtro de humo para este traje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! El equipo de Demo está allí. Son cuatro. Los encontraré. Mantengan las radios abiertas y verifiquen que nadie toque el detonador. El Spider-Bot puede buscar más rápido ahí adentro que yo. Hora de brillar, amiguito. Enorgullece, Spidey Papi. Muy bien. Encuentro a la gente. Clark los ayuda a salir. ¿Hay alguien aquí? ¡Ayuda! ¿Eso es un robot? ¡Hey! Soy Spider-Man. Acabo de darles tu posición a los bomberos. Llegarán en cualquier minuto. Todo estará bien. Spider-Man. Gracias. Oye, Clark. ¿Recibiste la ubicación que acabo de enviar? Nuestro equipo ya puede moverse. Gracias. Spider-Man está aquí. Todo estará bien. Spider-Man está aquí. 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 ¡Alguien! ¡No puedo moverme! ¡Ayuda! ¡Resiste! ¡Te sacaré de allí! Gracias. La ayuda está en camino. Los bomberos saben dónde estás y llegarán muy pronto. Estarás bien. Gracias. ¡Gracias! Oye, Clark, deberías estar a punto de recibir una nueva ubicación. Acaba de llegar. Iremos para allá en cuanto logremos sacar al señor Wobleski. ¡Hay alguien ahí! ¡Mi pierna! ¡Creo que está rota! ¡Un segundo! Los bomberos están en camino. Intenta no moverte. Te sacarán de aquí enseguida. Bien. Gracias, Spider-Man. Parece que tengo que subir. Hora de una prueba de campo de la última actualización. Oye, Clark, ¿recibiste la última ubicación que te envié? Voy para allá. Solo queda un trabajador dentro. ¡Rápido, Spider-Man! Déjenmelo a mí. ¡Te ayuda! ¡Te ayuda! ¡Ya voy! ¡Resistan! Los bomberos están en camino. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero vi a alguien más adelante hace unos minutos. ¡Chaqueta morada! ¡Asegúrate de ayudarle! Oye, Clark, acabo de enviarte una nueva ubicación. Pero este tipo dijo que todavía hay alguien más atrapado aquí. ¿De verdad? No nos falta nadie más. Pero si puedes encontrarlo, lo sacaremos. En ello. Aquí no hay nadie. Esto requerirá algunas maniobras. Tomamos lo que valía la pena. Si buscamos más, este lugar se derrumbará por completo. La profecía dice que no moriremos hoy. ¿Quieres ser seguidor de la flama? ¡Empieza confiando en él! ¡Nos iremos en cuanto acaben con el desertor! Los explosivos enterrarán lo que quede de él y la evidencia. ¿Van a matar a alguien? Espera. Ya peleé contra esta gente antes. Están organizados. Y son unos fanáticos. Sí. Sin duda parece una secta. ¿Y qué pasa con el intruso que ha estado merodeando? No pueden detenernos a todos. Sigan buscando suministros. Los necesitaremos para los siguientes días. Ah... La flama tiene destrucción por ti. ¿Qué es tan...? No. No le dije nada a la policía. Nada. Jamás mencioné a la flama. Yo solo quería irme. Entonces tendrías que recordar que todos nos vamos de la misma forma que entramos. Con dolor. ¿Qué...? ¡Largo de aquí! ¿Ah? La profecía decía que algún día nos enfrentarías. ¿Profecía? ¡Cielos! Siempre quise ser parte de una de esas. Aunque no me encanta el apodo. Esta estelaraña... podrás detener a la profecía. ¿Cuál es mi profecía? ¿Pelea infinita? ¿Muerte por edificios? ¿Convertirme en una araña humana gigante con seis brazos? Que se quemes con los demás indignos. Vaya, chicos. Podemos seguir con esto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Están todos bien? Más allá de que los hayan bloqueado, obviamente. Somos mejores de lo que tú serás. Toma su lugar junto a los indignos. ¿Quiénes son? Los únicos dignos de sobrevivir a lo que viene. ¡Feliz milen no antes de que llegue la policía! Estoy bastante seguro de que este edificio se derrumbará antes de eso. no sale. La Flama... es eterna. ¡No! Gracias. ¿Qué pasa contigo? Ahí estás. ¡Hey! Nunca te gustó que fumara. ¿Juri? La escoria me dice Raid. Creo que me queda perfecto. Intenté... ¿Dónde has estado? No hay tiempo. ¿Qué pasa con ellos? Ya tomaron su decisión. Este será un nuevo récord. Y dijeron que no se podía lograr. Parece que Yuri se fue. Pensé que solo necesitaba un tiempo después de lo que pasó con Hammerhead. Pero volver con ese traje y... ...con un hombre como Raid debería echarle un ojo. Y el otro a estos sectarios. Necesito más ojos. Esa es una explosión. No, 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 no. No, no, no. ¡Ese camión de gas podría explotar en cualquier momento! ¡Miren quién está en el vecindario! ¡Wow! ¡Yo iba a decir lo mismo! ¿Qué pasa? ¿Dos Spidermen son demasiado? ¡Primero debo reparar ese tanque! ¡Genial! Debo irme, pero aprecio la ayuda. Bien, pero yo invito a la pizza tras la próxima pelea. Vaya, me preguntaba qué era este lugar. ¡Ese es el árbol de Emily! ¡Oh, es perfecto! ¡Lo hiciste! ¿No dijiste que era una empresa nueva? Sí, esperaba que fuera algo menos así. Pero mi papá fue quien hizo todos los arreglos. ¡Peter Parker! ¿Qué te parece? Es muy diferente de ese lugar Sucho en el que te tenía Otto. Y contigo a bordo, este lugar ya está despegando. Papá, Pete aún no decide si se unirá. Oh. ¿En serio? Pero iba a mostrarle el lugar y que decida él mismo. Muy bien. Saben, verlos juntos de nuevo. Perfecto. Diviértanse. Saca tu credencial y exploremos. Así que lo primero que quiero mostrarte es la planta baja. Harry, este lugar, ¿verdad? Papá se pasó un poco más de la raya de lo que me hubiera gustado. ¿Cómo lograste? Preparo las cosas mientras yo todavía estaba en tratamiento. Pero cuando salí, hice algunos cambios. ¿Cómo qué? Usé mi salario para investigación. Instalé un tablero distinto para mantenernos en el camino correcto. Y me aseguré de que toda la investigación se alineara con la misión de curar al mundo. Primero quiero que conozcas a Le Dr. E. Young, una importante entomóloga. ¿Sabes qué es la entomología? Sí. Le Dr. E. Young realiza una investigación genial con abejas. O más bien, en depredadores de abejas. Oh, por supuesto. Esos datos no se taponan de forma cruzada con el aprendizaje de IA que logramos en el objetivo pasado. ¿Listo para hablar con Le Dr. E. Young? Tú debes ser Peter. Mucho gusto. Creo que te gustará este proyecto. Un gusto conocerle, Dr. E. Young. Harry me comentó que está trabajando con abejas. Sí, y es una situación urgente. La tercera parte de lo que comes todos los días proviene de cultivos polinizados por abejas. Pero su población mundial disminuye drásticamente, principalmente por un importante depredador. El lobo de abeja carnívoro. Así que desarrollamos una forma innovadora para ayudar a las abejas. ¿Quieres ver? Estos pequeños drones son abejas guardaespaldas que entrenamos para detectar y atacar a los lobos abejas. Alias, avispas matables. Terminaste, Peter. Fue una sesión muy productiva. Obtuvimos datos increíbles. Bien, volando a campo. Departamento de Entomología. Si esos lobos de abejas que acabas de eliminar fueran reales, hubiera salvado las vidas de al menos 2.500 abejas. Vaya. Me encantaría ayudar en lo que pueda. ¿Podría intentar mejorar la velocidad de la red neural? Ay, sí, por favor. Tal vez, si Pete decide unirse al equipo, puedan conversar más. Gracias, doctora Young. Tengo muchísimo más para mostrarte, Pete. ¡Vamos! Por aquí está el área de investigación médica. Estamos usando rayos de protones de vanguardia. Usamos protones en lugar de rayos X, ya que tiene... ...mayor precisión y menor radiación. Son todas las cosas de las que hablamos. Todas las cosas que soñamos para hacer que el mundo sea un lugar mejor. Es la idea. Harry, ¿me permites un momento? Ah, ¿podría esperar un minuto? Será rápido. Gracias. Doc, este es mi amigo Peter. Peter, doctor Connors. De hecho, ya nos conocimos. Solía trabajar con el doctor Octavius. Una vez vino al laboratorio para consultar sobre el estímulo electrotáctil. Ah, sí. Una pena lo del doctor Octavius. Su trabajo tenía mucho potencial. ¿Algún cambio desde esta mañana? Mareos, molestias, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos. No, jamás me sentí mejor. Eso me preocupa. Un placer volver a verte. ¿Tu doctor es Lizard? Papá cree en las segundas oportunidades. Oye, escucha, tengo que hacer una llamada, pero... ...siéntete libre de explorar. Sube a verme cuando termines. Fue una locura. Pero parece que a todos les sirve tener aquí al doctor Connors. Creo que daré un vistazo. Este es el prototipo original del laboratorio de Otto. Esto debería ser evidencia de la escena del crimen. Te pregunto cómo terminó aquí. El consorcio de energías renovables se reunirá mañana al mediodía. ¡Qué genial, pez! No solo peces, sujetos de investigación. ¿Quieres alimentarlos? ¿Sí? Se han hecho extensivos estudios sobre la variación de pigmentación en peces Coy. Ideal para nuestra investigación sobre reflectividad aumentada. Montones de cristales de guanina a nidra intracelulares. Separados por citoplasma. Es muy útil para nuestros materiales ecológicos para techos. ¡Genial! ...suministros de laboratorio llegaron. Comuníquese con operaciones. A May le habría encantado este lugar. ¿Hiciste el análisis de XRF? Oye, ¿qué haces con estas bicicletas? Trabajamos en baterías ultra eficientes cargadas por bicicletas. ¿Estas bicicletas? ¿Puedo montarlas? No ahora, pero al estar listas requeriremos gente para probarlas. Bien. Intentaré volver. Supongo que así se siente trabajar para un Osborne. ¿Viste el programa actualizado? Investigaciones vacíales. Sí, y me decepcionó mucho. Los orígenes de la vida en la Tierra siguen siendo un misterio. ¿Cómo puede ser que formas de vida orgánica se hayan generado a partir de componentes químicos no biológicos? Los descubrimientos recientes de meteoritos que contienen moléculas orgánicas, concentrados en la fuente de la vida, podrían proveer una plana. Estudiantes asteroides, meteoroides, meteoros y meteoritos. Creo que deberían... Cuando hice la última tanda, parecíamos estar examinados. Grandioso. Parece inspirado en parte del trabajo de Otto sin el problema de conexión. Le pregunto si el Dr. Connors lo habrá usado. Aunque después del caos de Lizard, quizás haya dejado de probar su trabajo en el mismo. ¿Sí? Oye, cuando estés listo, ven a verme aquí arriba. Voy en camino. Te veré en un segundo. ¿En serio tienes un acelerador de partículas? Se usa para enviar rayos de protones a la sala de tratamientos de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará funcionando muy pronto. Increíble. Ahora, ¿dónde vamos? Al último piso. Tu energía está muy bien, Harry. Me siento genial. Entonces, ponte el casco de los recuerdos y transportate antes de la secundaria a la primaria. Bueno. Ahora, ¿recuerdas...? Espera. Eres un chico popular. Lo siento, es mi empleo de tutor. ¿Qué decías? ¿Recuerdas lo que todos estudian en la primaria sobre Gregor Mendel y las plantas de guisantes? Sí, creo que sí. ¿La genética y la hibridación de plantas? ¡Exacto! Bueno, el doctor Foster ganó todos los premios importantes del campo de la genética botánica. ¡Guau! Oye, cuando estuviste paseando, ¿pudiste alimentar al pez? Sí, eso fue genial. Interesante proyecto de investigación y además reduce los niveles de cortisol. ¿Verdad? Creo que es uno de mis lugares favoritos del edificio. Entiendo lo que dices. El algoritmo es similar a una división larga, si lo ves de ese modo. Entiendo. ¡Doctor Foster! Gracias, Doctor Foster. Ah, Peter, supongo. Harry habla mucho de ti. Un gusto conocerlo. El doctor Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y los impredecibles cambios de clima, hay que adaptarnos más rápido de lo que la naturaleza lo haría. La recombinación genética puede modificar cultivos para que enfrenten estos nuevos retos, ya sea clima extremo o un incremento de plagas. ¿Le gustaría ver nuestro banco de prueba? ¡Bien! La idea es modificar los genes de la planta para maximizar sus cualidades óptimas. Por ejemplo, una planta que pueda crecer en condiciones de sequía. En nuestra simulación, la meta es maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con este? ¡Bien! Combina los pares de bases para incorporar todos los genes de crecimiento que puedas. Sería una planta que podría alimentar al mundo. ¡Bien! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Eso es un buen ritmo por ganancia financiera! ¡Tan inteligente! Un paso más cerca de alimentar al mundo. Buen trabajo. Escucha, sé que no estás asignado oficialmente, pero podrías echarle un vistazo a un gen más. Tengo curiosidad por escuchar tus comentarios. Es un hermoso trabajo, Peter. Con esta tecnología vamos camino a terminar con el hambre del mundo para el 2035. ¡Guau! Conozco un tejado donde podría probarlo en tiempo real. ¿Le interesa? Seguro que sí. Harry tenía razón. Serás un buen recurso para este lugar. Gracias, Dr. Foster. ¿Ahora a dónde? Última parada. Podría ser mi favorita. Es imponente, pero no excesiva. Entretenida, pero no insípida. Impresionante, pero no presumida. ¿Tu oficina? ¿O es nuestra oficina? Harry. Ahora recuerda, las cosas que viste hoy aquí son solo una pequeña porción de los proyectos en los que trabajamos. Pero no lo decidas aún, no hasta que veas esto último. Bueno. Vamos, ¿dónde está tu tarjeta? La necesitarás para entrar. Creo que necesitamos... ¡Vaya! ¡Vaya! Cielos. Harry. Esto es tan maravilloso. Es perfecto. En serio, es solo... Ahora todo parece agitado, pero... Cuando estaba en tratamiento, lo único en lo que pensaba era en qué haría si sobrevivía. Seguía oyendo la voz de mi mamá, que me decía que nuestro planeta estaba en problemas y que es mi responsabilidad salvarlo. Si te me unes, podremos lograr mucho más. O sea, sabemos que tú eres el inteligente. ¡Vamos! Que mi mamá y May estén orgullosas, ¿eh? Es increíble. Pero hay algo. ¿Puedo mover mi escritorio allí? Me gusta mirar la pared cuando trabajo. Y una cosita. Voy a necesitar algo de tiempo para renunciar a mi trabajo como tutor. Por supuesto. Tómate el tiempo que quieras. Se trata de equilibrio, ¿no? Sí. Pero te veré en Coney Island, ¿sí? Seguro. Oye, olvidé decirte que algunos de los investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad. Si tienes tiempo, ve a verlos. Te envíe las ubicaciones y tu tarjeta te dará acceso. Está bien, me balancearé por ahí. Oye, perdón por no contestarte antes, pero estaba... Conseguí un nuevo trabajo. ¿De verdad? Es increíble. ¿Dónde? En la nueva fundación que tiene mi mejor amigo. Es... es increíble. Pero ya te contaré más tarde. ¿Cómo estás? Sobre los tiempos que se llevaron a Lee y Scorpion, Ganki y yo seguimos su rastro desde la aeronave hasta el puente de Williamsburg. ¿Te diría algo? Esperen. ¿No tienes que terminar un ensayo? Sí, pero el deber llama. Escúchame. Tu futuro es tu deber en este momento. Te contaré si encuentro algo. Muy bien. Buena suerte. Buena suerte. ¿Adivina quién intenta incendiar un edificio? Los indignos no pertenecen aquí. Especialmente aquellos que le dan la espada. El paro de loco está aquí. Para su información, ya viene el departamento de bomberos. Todo es parte de la profecía. ¡Rápido, abajo! ¡Rápido, abajo! Mejor apagaré los incendios. Apagué los incendios antes de que lastimaran a alguien dentro. Pero estuvo cerca. Espero que al Dr. Foster no le importe que... Peter, me alegra tenerte con nosotros. Nos asociamos con tus amigos de Fist para alimentar a la comunidad. Y empezamos por mejorar nuestras plantaciones. Para ayudar, recolecta algunas muestras de plantas cercanas y pula trabajar nuestro dispositivo de división de genes. Bastante fácil. Bastante fácil. Recoger algunas muestras, unir algunos genes, alimentar a la gente. Creo que puedo mejorarlo. Busquemos las mejores muestras. Claramente, estas son más eficientes con agua. Puedo usarlas. Tiene que haber alguna planta saludable por aquí en algún lugar. Esta técnicamente es una maleza, pero la tolerancia climática podría ser útil. Tiene que haber alguna planta saludable por aquí en algún lugar. Debería haber algo por aquí. Esta es realmente productiva. Mucha fruta. Es perfecta. Bien, tengo unas muestras excelentes. Es hora de combinarlas. No puedo creer que la FEM esté haciendo estos OGM de código abierto. Las ganancias no deberían ser parte de la ecuación cuando se trata de las necesidades básicas humanas. Veamos. No puedo esperar verla crecer. No puedo esperar verla crecer. Bien, preparé unas nuevas y geniales semillas híbridas con ellas. Solo debo preparar el lugar para plantar las semillas. Optimizemos el agua. No puedo esperar. No puedo arreglar esto. Parece que hay varias fugas que disminuyen la presión del agua. Si no las encuentro todas, el sistema no funcionará. Solo hay que arreglar algunas más. Ese carro bloquea la planta. Sería contraproducente que ahogara todas las plantas. Debo encargarme de estas cajas para llegar a esa fuga. May solía tener buena mano para la jardinería con sus tomates. Quizá yo tenga buenas telarañas. Y creo que con esto bastará. Al Dr. Foster me fascinará. No necesitas saber que Spider-Man ha ayudado. Me pregunto en qué otros proyectos de campo trabajan en la red. ¿Qué tal, Danny Casters? He visto las preguntas sobre la nueva fundación Emily May. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, resulta que es obra de Oswald. Lo cual no nos agrada, lo sé. Pero el hombre a cargo, Harry Oswald, tiene buena reputación. Al menos contrató a mi investigador de abejas favorita, o apicultor, Le Doctore M. Young. Es la principal experta. En el trastorno del colapso de las colonias. Y toca... ...bastante bien el ukulele, por si le siguen en sus redes sociales. Así que, joven Osborn, tu fundación tiene mucho trabajo que hacer para reparar el legado de tu padre. Pero por ahora, vas muy bien. No te olvides de pagar tu alquiler los días primero. O puedes retener tus cheques a modo de protesta. Como sea, es en serio. Chao. ¡Ahí! ¡Te vemos, Spider-Man! ¡En la mira! ¡Lo siento! ¡Tenía que atacar mientras el hierro seguía caliente! Dale a quemarse. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! Debiste confiar en mí. Tal vez sea mejor dejar que la ciudad se encargue de estos hierros de marcar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ ganska! ¡Suscríbete al canal! ¡Todavía hay fuego por apagar! ¡Listo! Ahora se encargará el departamento de bomberos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!